El nuevo modelo de Huawei P Smart actualiza el terminal P8 Lite, la gama media, y ofrece características destacadas pero enmarcadas en precios más asequibles que los buques insignia de la compañía. El P Smart es un dispositivo que presenta un diseño cuidado en la línea de la familia P, con pantalla full view y relación de aspecto 18 novenos, una de las novedades de este terminal junto con la presencia de una cámara dual en la parte posterior. En este aspecto el terminal se actualiza con las tendencias vistas en los últimos móviles del mercado. La pantalla de 5,65 pulgadas presenta una resolución Full HD Plus de 2160 x 1080 píxeles. La calidad de imagen que ofrece es correcta pero lo interesante es lo que este formato permite hacer con el smartphone. Para empezar cuenta con una opción de pantalla dividida que permite usar dos aplicaciones al mismo tiempo, como por ejemplo ver YouTube y responder mensajes de nuestros contactos. En cuanto a la cámara es dual y dispone de sensores de 13 y 2 megapíxeles, una configuración pensada para mejorar el desenfoque. De hecho permite hacer fotografías con efecto bokeh, otra de las tendencias de la fotografía móvil. En cuanto al diseño el smartphone presenta materiales de calidad como un cuerpo de aluminio y un diseño bastante minimalista aunque cuidado y en línea con lo visto en la gama P. En este sentido presenta bordes redondeados y en la pantalla los marcos superior e inferior se han reducido. El resto de características se completan con un procesador Kirin 659, 3 GB de RAM, almacenamiento interno de 32 GB y una batería de 3000 mAh. Unas especificaciones de gama media pero que ofrecen rendimiento y potencia suficientes para el uso diario a un precio de 259 euros.